Ahora como cada día vamos a enlazarnos hasta con agua, hoy estamos con Berenice Peláez, ella es metróloga para que nos cuente cómo les va a ir a los Reyes Magos en esta noche, cómo les va a pintar el clima. Berenice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos y bueno informarles que tendremos los efectos del frente frío número 24 que se va a extender sobre el norte y noreste del país y este sistema está acompañado de una masa de aire frío que va a mantener durante esta noche y la madrugada del día de mañana las temperaturas frías a muy frías en gran parte del territorio nacional con temperaturas que podrían alcanzar de menos 5 hasta menos 10 grados Celsius en zonas montañosas de Sonora, de Chihuahua y de Durango y de menos 5 hasta menos 10 grados Celsius en sierras de Baja California y Zacatecas. Algo muy importante también es que estos sistemas van a generar vientos significativos para el norte, noreste y el noroeste del país que van de los 50 a los 70 kilómetros por hora para estas zonas, entonces les recomendamos a los Reyes Magos que se tapen bastante bien y que se agarren fuerte. Algo que también es significativo para este día en la Ciudad de México, no estamos pronosticando lluvias, sin embargo, se podrían presentar algunas rachas con la posible formación de tolvaneras, esperamos vientos de hasta 60 kilómetros por hora en la Ciudad de México y un amanecer para mañana entre los 9 y los 11 grados Celsius. Me parece perfecta toda la información y como bien lo dices, Berenice, que los Reyes Magos se abriguen bien porque va a ser una noche fría y también cuidar mucho de los adultos mayores y de los más pequeños del hogar. Berenice Peláez, desde Conagua, con toda la información del pronóstico del tiempo, te agradezco mucho. Gracias. Un gusto. Ahí está este recorrido que hacemos todos los días por las calles de la Ciudad de México y también por las calles de Jalisco y todos los detalles del pronóstico del tiempo para que ustedes estén bien informados.